Para empezar el día, Tehuacán. Buenos días, martes 21 de julio es tiempo de la información más importante en Meganoticias Tehuacán. No habrá curso hasta que haya clases presenciales, aseguró el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Toda vez que se planeó el regreso seguro a clases, además se abrió el proceso de inscripciones para alumnos del nuevo ingreso, por lo que la SEP puso a disposición un protocolo para evitar aglomeraciones. Tehuacán ocupa el número 104 en el ranking nacional de municipios con casos de COVID-19 confirmados, con un acumulado de 754 personas infectadas al corte de 19 de julio de la Secretaría de Salud Federal. Además está catalogado como una de las poblaciones que han tenido tendencia al alza en las últimas fechas. El ayuntamiento de Tehuacán tomó protesta a Gabriel García González como nuevo director de seguridad pública en el municipio, lo que lo convierte en el sexto titular del área en casi dos años de administración. El nombramiento se dio tras la aprobación del cabildo local, en donde el recién director expuso su perfil y experiencia en el manejo de estrategias, prevención y combate en contra de la delincuencia durante los últimos 25 años. El rescate del Templo Redondo de Quetzalcóatl y demás repertorios históricos de la zona arqueológica de Tehuacán Viejo se verá afectado debido al recorte presupuestal que se aplicó a Lina desde el gobierno federal para el ejercicio 2020, algo que impacta en la búsqueda y exploración del lugar, aseguró Mauricio Galvez, director del Museo de Sitio. Quien indicó que los trabajos de preservación y hallazgos se encuentran en receso dadas las condiciones del presupuesto fijado para este año. Un cáncer en etapa 3 de 4 fue detectado recientemente a Dilan, un pequeño de 7 años de edad que requiere quimioterapia cada 21 días. Sin embargo, el costo supera los 40 mil pesos por sesión, aunado a que existe un desabasto de medicamentos para su tratamiento, por lo que su familia ha recurrido a la solicitud de apoyo a Ciudadanos y la recaudación de fondos que puedan ayudar a este menor a liberar la enfermedad. Cualquier aportación será recibida al número telefónico 238-198-0545. Así está usted bien informado para empezar el día. Para empezar el día. Tehuacán.